¿Qué tal mis queridos guerreras y guerreras? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les tengo pues una gran sorpresa, esto es como una entrevista múltiple, no con una sino con tres grandes personalidades del arte marcial, de verdad, eminencias, gente con muchísima trayectoria, por lo menos en mi país, yo creo que hasta mundialmente, pero por lo menos en mi país, son las personas con más trayectoria que se van a encontrar. Maestros, muchísimas gracias a los tres por regalarme unos minutos de tiempo. Gracias. Es un honor, me siento yo así, es un gran honor, porque al final yo no soy maestro ni nada, simplemente mi trabajo es pues difundir el arte marcial, lo que para mí son sus valores y compartir mis opiniones. Me ayudan a presentarse un poquito para que la gente sepa más o menos lo que hacen, en la que se dedican. Yo soy profesor de YIPDO, el arte marcial del maestro Pau Caresán, y lo seguimos difundiendo en nuestro país, y tenemos la difusión del Tai Chi, un proveedor de eventos masivos que se llama México Unión con el Tai Chi. ¿Qué va a ser pronto, verdad? Sí, el 7 de septiembre en el Monumento a la Revolución, y también el Gran Festival de las Artes Marciales, ese va a ser el 14 de septiembre, en el Juan de la Barrera. Perfecto, ahí vamos a estar reportando y vamos a estarlo ahí viendo de cerca. Por favor. Hola, Javier Ramírez, yo inicié con el Himalama y luego el Harajitsu, como una súper base para poder tener de veras criterios de artes marciales, y después continué con el aprendizaje del sistema Winchun Kung Fu, que le dicen Winchun, con el maestro Sifu Moyad. Perfecto. Me lo conocí en el medio por mis apellidos, Abraham Dergal, el maestro Abraham Dergal, fundador de un sistema que se llama Harajitsu, después de haber aprendido diversos sistemas, como son el Yuru, el Karate, el Kung Fu, Miguel y Marana. Perfecto. Pues bueno, como ya ven, muchísima gente, muchísima trayectoria, y maestro, una pregunta rápida. Yo me he dado cuenta, tanto en mi experiencia personal, como hablando con muchos de mis suscriptores, muchos de los artes marciales jóvenes, que a veces no se saben decidir por un su arte marcial, no entienden qué los diferencia tanto el uno del otro. Yo, por ejemplo, he hecho Aikido, Taekwondo, Kaido Mundo, Winchun, un poquito de artes marciales mixtas, y ahorita dije, bueno, ya se toca el karate para sacar una cinta negra, certificarme en algo, sin dejar los conceptos que me gustó del resto, ¿no? Ustedes, hay mucha gente que dice, no, te debes quedar con una, y si te sales, te divides, eres un traidor, o hay gente que dice, ¿por qué no te has quedado con una? ¿Qué consejo le podrían dar a las personas que están un poquito desubicados, en qué arte marcial, qué los diferencia, con qué se sienten bien, qué les conviene? ¿Qué consejo así les podrían dar a cada uno de ellos? Pues, primero yo les sugiero que lo vivan, hay que vivir el arte marcial, ¿no? Entonces, no puedes dar una opinión si no lo has vivido. Entonces, entrena al Taekwondo o entrena al karate, y cómo te sientes, si llena tu espíritu, ahí es lo tuyo. Bueno, definitivamente en el camino tienes que vivir más experiencias. Mi sugerencia es que tomes una base, ¿no? Por ejemplo, karate, y que vayas en karate y vayas viviendo otras experiencias, pero no dejes tu karate. O es kung fu y vivas otras experiencias y no dejes tu kung fu. Entonces, eso, que no sueltes una línea. Esa sería mi sugerencia. Muchas gracias. Sí, yo me sumo a este comentario de que, claro, sí hay que hacer una base. Me gustan las analogías, es como si yo quisiera aprender música, pero, pues, ¿por dónde la voy a aprender, no? ¿Por qué instrumento? Entonces, a lo mejor tengo la capacidad de tocar el piano, pero debo tocar el piano. Si no, no me doy cuenta cómo se maneja esa doble partitura. O si no, entonces, guitarra, porque a lo mejor mi virtuosismo, porque todos tenemos virtuosismo, sí puede estar en la guitarra o en el piano. No sé cuál de las artes marciales puede ser mi virtuosismo. Tendría que experimentar, revisar, e incluso ver conceptos de las artes marciales de las cuales yo estoy orientándome, estoy inquietándome. ¿Cuál es el concepto de tal arte marcial? Dado el caso de si hay karate porque hay varias ramas, si es kung fu, ¿cuál? Porque hay varias ramas. Si es krab magá, etcétera. Por supuesto. Más, el consejo es la opinión. Sí es muy importante perseverar en un arte marcial. El que te guste, el estilo que te guste, o la técnica que te guste. Y hasta graduarte. ¿Por qué? Porque ahí se van a desarrollar una serie de virtudes, como son constancia, perseverancia, disciplina. Que eso es lo importante de la artes marcial, independientemente de cómo se practique externamente. Claro. Entonces, tú puedes experimentar, como dicen los maestros, de cuál estilo te guste más. Es escógelo, pero el que sea, hasta que llegues a graduarte. Sí, por supuesto. Sí, sí, para tener una base, ¿no? Sí, sí. Que desarrolles esas habilidades que ya no son las físicas, sino las internas. Por supuesto. Constancia, perseverancia. Claro. Pues, justamente, yo podría hablar con ustedes por horas, ¿no? Creo que sería muy interesante para todos, pero una última pregunta. Justamente hablando de eso, de los valores, la constancia, la perseverancia, creo que escuché que entrenó con el Susay Daniel Hernández, ¿verdad más? Ahí yo me inicié. Ahí fue mi primera escuela, donde me gradué como editor en karate y en yudo. Pero ahí mismo inicié lo que es la tinta de Lima Lama. Claro. Fue un profesor muy querido, profesor Rigoberto López. Ok. Pues, yo entrené con un alumno del Susay Daniel Hernández, que ya falleció, Edmundo Ortega. Es como mi tío, mi senseri jiu-jitsu. Edmundo Ortega, en sus enseñanzas me encantaba, porque a pesar de que yo había practicado otras artes marciales, sus clases no eran de arte marcial. Sus clases eran de la vida. Sí, muy buenas técnicas, mucha presión, mucho todo. Sí, pero, aparte de que era un musicazo y sabía expresarse muy bien en todos los aspectos, sus clases eran de la vida. Eso es arte marcial. Sí, precisamente. Entonces, justamente, tengo la fortuna en este canal, me siento afortunado porque me siguen miles de personas jóvenes. Algunos no han empezado a practicar en sus mentes quizás ya, otros ya van empezando y también me sigue gente contradictoria. Pero algún mensaje que le quisieran dar, porque a veces como que los valores, a veces el tiempo es como una cuerda, ¿no? Que se va cosiendo por ahora y se empieza a desglose por abajo y tienen que volver a encontrar ciertos valores que quisieran que las nuevas generaciones, la gente que va empezando, mantuvieran ciertas enseñanzas que a ustedes les hubiera gustado y que les dijeran cuando eran jóvenes. Son cosas que no quieren que se pierdan para las siguientes generaciones. El respeto filial, el respeto a tus maestros es muy, muy importante. Y yo hago una analogía de huevo. Cuando el huevo lo rompes de afuera hacia adentro, destruyes, es muerte. Pero cuando se rompe de adentro hacia afuera es vida, es fuerecimiento. Entonces, que sea eso. Que todo lo que hagan sea vida. Que sea para que sean felices. Y siempre respeto a los maestros. Por eso yo lo digo una y otra vez y otra vez. Y siempre que sea el maestro Obran, que es mi maestro, siempre digo gracias maestro y siempre les saludo a mi maestro. Respeten a sus maestros. Mantengan esa línea. Ah, mi maestro dice que había que hacer el mapú. Entonces, el mapú respeten a sus maestros. Perfecto. Pues las nuevas generaciones ahora demandan y cuestionan lo que se ha hecho. Por eso, mi recomendación es, no se olviden de que la gestación de la que venimos fue de nueve meses. El ser humano es el ser más complicado, es el ser vivo más complicado que hay sobre la tierra. Por eso nos tardamos mucho tiempo en aprender a caminar, a hablar, etc. Hay seres que a las cuatro horas ya están caminando. Pero la complejidad que ellos tienen es muy diferente. La de nosotros es súper compleja. Entonces, la gestación es gestación. Hoy, cuando se critica a veces a las nuevas generaciones que dicen, es que no tienen la paciencia. Yo digo, no. No se ha hablado del proceso de gestación del cual también nacieron, que fueron nueve meses. ¿Quieren que algo gesten su arte marcial? Créanme que no va a ser ni con un tutorial, ni con una semanita de clases. Y ya no me gustó. Curiosamente, si no te gusta, es porque no tenías idea de lo que estás haciendo ahí, porque no sabías lo que vas a aprender. Entonces, toma en cuenta que vas a aprender algo que verdaderamente, si lo vas a aprender, es nuevo para ti, no tienes idea. Y en segunda, no te olvides de los procesos de gestación. No tiene nada que ver con prisa. Todavía, aunque los jóvenes demanden prisa, no creo que puedan hacer algo para que se evolucione, que el ser humano nazca ahora en cinco meses, en vez de nuevo. Honestamente, no. Muchas gracias, maestro. Pues mi opinión es que practiquen un arte marcial que cumpla tres facetas. Como deporte, como defensa y como disciplina. Al hablar de disciplina es formación positiva. Como decías tú, formación para la vida. Que el arte marcial se debe de formar para ser un buen individuo, un mejor ciudadano, un mejor ser humano. El arte marcial no enseña a ser bravón ni pelionero. Es totalmente alejado de eso. ¿Verdad? Entonces, esa es mi recomendación. Que busquen practicar un arte marcial que engloba esos tres conceptos. Porque aprender patadas y golpes, pues hasta en la calle se aprende. Sí, ¿no es verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo lo que siempre les recomiendo, no sé, al final si tienen muchos suscriptores, muchos likes, si su foto le va bien, si tienen muchos amigos en Facebook. Esas son tonterías en la vida, eso no les va a llenar. Lo que realmente les va a llenar es que puedan, como dicen los maestros, dedicarse a algo que los haga sentir bien a ustedes. Porque eso es algo que el dinero no puede comprar. El tiempo que ustedes inviertan es tiempo que nadie se lo va a regresar. Así que inviertanlo bien y también es algo que nadie les va a poder quitar. Las horas que dediquen a entrenar, a cultivarse como personas, son cosas que nadie les va a poder quitar. Les van a dar una vida muy plena. Así que, bueno, sobre esa misma línea, muchísimas gracias a todos por todas sus incidencias. No nada más por aquí en el canal, sino toda la trayectoria, todas las cosas que han hecho por el arte marcial, por nuestro país. Así que, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Sin más, me despido. Los quiero muchos. Saludos y hasta la próxima. Gracias.